Estaba triste porque no iba a poder seguir estudiando, pero entonces mi padre nos habló de ir la posibilidad de ir a España. Fue como abrir una puerta a la esperanza. Fue complicado llegar hasta vosotros, los militares españoles, que nos esperabais en el aeropuerto. Mi hermana Sallia se perdió entre la multitud, pero cuando os vi en la pista del aeropuerto y nos gritabais España, España. Supe que íbamos a conseguir salir de allí. Despegamos el día 18 de agosto y empezó para mí una nueva vida. En mi nombre, en el de todos los afganos que fuimos rescatados en esa misión, quiero daros las gracias por vuestro trabajo y por el riesgo que correstáis al traernos a España. Hace dos meses no sabía una palabra de español. Ahora trato de aprobar cuarto de la ESO. Quiero llegar a la universidad y estudiar medicina. Sé que va a ser difícil. Tendré que estudiar mucho y ayudar a mi familia a salir adelante. Pero sé que lo vamos a conseguir y en un futuro podré devolver a este país la ayuda que nos ha brindado. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.